¿Cómo estás? Nuevamente, un gran abrazo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Óscar? Un saludo para ti. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un beso, Carola. Efectivamente, con las zapatillas de vol, tendrían que ser para estar rápido, porque si no Ferrella no me iba a dar chance. A ver si me pueden acomodar un poquito en el retorno, porque justamente vamos a darle la bienvenida a Luis Hostos, y quizás cuando ustedes le pregunten, de repente puede incomodarlo un poco. Nosotros que estamos acostumbrados, podemos salir del paso, pero de repente al hombre no. Así que cuando le preguntemos, o ustedes le trasladen la pregunta, sería bueno a ver si me pueden acomodar un poquito en el retorno. Bueno, nada, Luis, darte la bienvenida primero. Es un placer estar aquí contigo. Y la primera pregunta que salta a la vista es decirte, ¿cómo te sientes después de haber llegado aquí a Río y estar instalado ya en la Villa Olímpica? Bueno, me siento muy feliz, muy contento, ¿no? Y a la vez emocionado porque son mis primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Claro que sí, Luis, tú has llegado recién hace dos días, no pudiste estar en la inauguración. ¿Pudiste presenciarla por televisión? ¿Te han pasado videos? ¿Te han contado los compañeros? No, sí, sí, lo pude presenciar por la televisión, lo vi en vivo en la inauguración, ha estado totalmente muy hermoso. Bueno, lamentablemente no pude estar presente en la inauguración, pero sí, ya presente aquí, ya instalado en estas horas aquí en las instalaciones de la Villa Olímpica. Dime la verdad, ¿has pasado por peluquería, por masajes, has ido a disfrutar de todos los manjares y engreimientos que se lo merecen los deportistas y que tienen para con ustedes? Creo que aún algunas, ¿no? Pero no todas, porque en estos momentos estamos totalmente concentrados, ¿no? Lo que es para nuestras competiciones de cada deportista, estamos cada uno en nuestros casilleros. Entonces, bueno, pues salimos cuando nos... un poquito, un ratito, y luego tenemos que retornar a nuestro casiller porque la concentración para nosotros es muy fundamental, es muy importante. Es verdad, Luis, te toca a ti participación el día domingo, ¿verdad? El día domingo... No, el sábado, perdón. ¿A qué hora exactamente? Bueno, yo estaré por ahí el día sábado, a las nueve y media de la noche, de estas horas de Brasil. O sea, siete y media, hora peruana, las veinticinco vueltas que hay que darle al Estadio Olímpico. Sí, 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 exacto. ¿Qué esperas de esa competición? Además de, ya tú tienes, por ser el récord nacional, haber bajado tu propio récord por abajo de los veintiocho, ¿qué esperas de esta competencia? Bueno, como he venido esta temporada para venir aquí a Río, he ido a la ciudad de Toluca, México. Ahí es donde he culminado las últimas tres semanas mi preparación. Bueno, siempre vengo con expectativas muy ambiciosas, ¿no? En la final olímpica de los 10.000 metros planos, hay 35 atletas, hay 35 que apuntan al oro y entre ellos estoy incluido yo, ¿no? ¡Vamos, vamos! Este, creo que hay que pensar, hay que soñar en grande, porque si digo de una manera que prefiero quedar dentro de los 10 primeros del mundo, creo que es un pensamiento, es una meta que no está hecha para un atleta que es a nivel olímpico, ¿no? Claro, y te voy entendiendo. O sea, es mejor, ¿no es cierto?, ser ambicioso que querer lo más grande y si ahí, esto es deporte, pasa que estás dentro de los 10 primeros, igual bienvenido, pero uno tiene que apuntar siempre a lo más alto. Exacto, a eso justamente me voy, porque, como te digo, hay 35 atletas en esta final olímpica, todos apuntan al oro, porque nadie, ningún deportista apunta que dé tercero, cuarto, dentro de los 10 primeros, todos apuntan al oro, creo, y creo que esa es la idea que yo tengo, ¿no? Y eso vamos a aplicarlo allá en el estadio olímpico, ¿no? Quien apunta, no al oro, pero sí a conversar contigo, es Carola Román y Daniel Peredo, que están en estudios, Luis, así que te voy a pedir que te coloques este audífono, tú colócatelo mejor, a ver, tú ponte cómodo, colócatelo. Sí, ahora sí, tiene razón acá, Carlitos Ventura, voy a cambiar, agarra el celular, tú que me ayudas, Luis, agarra, ahí está, por aquí. Lo bueno es estos deportistas peruanos, que además son unos tromes, tienen una vocación de ayuda, de servicio, tremenda. Ahora sí te escucha Daniel Peredo y Carola Román, chicos, acá está Luis conmigo. Hola, Luis. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Un abrazo y un saludo a la distancia. Hola, y de igual manera. Luis, cuéntanos acerca de... Me encanta escucharte hablar, y justamente Oscar lo reseñaba bien, tú decías, hay que tener metas ambiciosas en la vida, ¿no? A mí no me gusta prometer, y cuando has estado por aquí también nos decías lo mismo, ¿no? Tú has trabajado muy duro para estar en los Juegos Olímpicos y sabes lo que puedes dar en estos Juegos. Para la gente que todavía se sorprende por la gran cantidad de atletas, por la gran cantidad de deportistas, representantes de justamente el atletismo que han clasificado, cuéntanos acerca de lo que te ha sucedido este año, es decir, los eventos previos que has tenido a los Juegos Olímpicos, y cómo te ha ido, para que la gente se dé una idea, ¿por qué tienes esa confianza y esa moral tan al tope? Ah, bueno, siempre, como dije, ¿no? Este, a inicios de este año, para un peruano era casi imposible bajar los 28 minutos, ¿no? Porque el récord, la verdad, estaba en 28 o 56, ya casi para los 29. Y los peruanos, mis compatriotas, siempre trataban de ver que era algo imposible, algo de que no se podía lograr, ¿no? Pero bueno, este, yo siempre tuve esa mentalidad de, de querer ser el mejor, de querer llegar a, a querer lo mejor, ¿no? Entonces, este, de mano con el profesor Rodolfo Gómez, me, me puse a trabajar, entonces, este, en el primer intento que, que corrí allá en Estados Unidos, me salió 28.03, ¿no? A tres segunditos, entonces. Eso creo que me dio más la confianza para poder hacer la marca, entonces, un mes más tarde, regresé al mismo estadio, a la misma pista atlética, y allá arrebacé los, bajé los, este, 28 minutos, y creo que es, ese es algo, algo histórico. ¿27.54? Sí, 27.54, con 80 centésimas. Bueno, y este es un gran, gran logro que obtuve en mi vida, y además de, de correr al lado de, de los mejores del mundo, ¿no? Al lado de, mídolo que es Bernard Lagat, y otros más que se sumaron ese día, entonces, creo que, estamos para grandes cosas, cuando yo estuve presente en ese pelotón, en esa carrera, cuando pude aguantar los ritmos, los cambios de ritmos, la manera fenomenal en que corren los keniatas, los negros, como llamamos. Sí, me acuerdo que nos contaste en central. Sí, creo que eso me motivó, entonces, yo como pude soportarles todo el ritmo, pude soportarles todo lo que ellos hacían, y, y creo que estamos para grandes cosas, ¿no? Por eso digo, siempre me preguntan, me dicen, este, ¿qué expectativas tienen? Yo siempre les respondo, las expectativas que tengo, soy muy ambicioso, vengo compitiendo con los mejores del mundo. Lo que yo quiero ahora es, que en un, en el deporte, pueden suceder infinidades de cosas, muchas cosas, pero siempre apunto al oro, porque todos los atletas han venido aquí, se han preparado muy duro, han trabajado muy duro, con una mirada ambiciosa, ¿no? De mi forma de pensar, no es quedar entre los tantos primeros, entre los tantos, mi objetivo creo que es el oro, ¿no? Y, este, ganar, como digo, para mí personalmente es único. Hola Luis, ¿cómo estás? Me parece, me parece perfecto, tu pensamiento, me parece que es, es muy bueno para, para un deportista como tú. Ahora, a partir de la presencia del, del, del profe Gómez, mexicano, y de esta, digamos, adaptación, en ciudades de altitud, como, como Toluca, ilústranos un poco, ¿cuánto podría beneficiar, tu rendimiento, haber hecho un entrenamiento, en la altura, más allá de que, las condiciones, de la prueba en río, sean, sean, sean distintas, sean diferentes? Bueno, este, allá en, en Toluca, en la ciudad de México, en el país de México, Este, justamente nos fuimos con la mira, con el profesor Rodolfo, a ver, porque ahí, este, de, de, la, 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 400 sobre el nivel del mar, y a una hora, o dos horas, nos vamos en coche, encontramos una zona más, más baja, que es caluroso, ¿no? Entonces, creo que, de esa forma, hemos estado alternando, este, climas, hemos estado ahí, este, trabajando en los climas que, que necesitamos para competir aquí, en río. Luis, una consulta, ¿cuál es la estrategia para esta carrera? Tú decías que la vez pasada, que enfrentaste, o que te mediste con los mejores del mundo, con tu libro Lagat, aguantaste y fuiste parejo con el ritmo de ellos. ¿Esa es tu estrategia? Ir, digamos, o sea, no ir, no tratar de ir primero, ni puntear, sino ir más o menos, no perderles el paso, para quizás después tener un remate distinto, o, ¿qué te has planteado en la carrera? Bueno, este, en una, como digo, en una competencia puede suceder un montón de cosas. Eh, yo solamente, como te digo, traigo la preparación suficiente para poder afrontarlos, este, este nivel de competición que vamos a hacer, ¿no? Eh, bueno. Entendí, mejor no decirlo, porque de repente Lagat está viendo CMD y puede escucharnos, ¿cierto? Sí, exacto. Solamente, como te digo, he trabajado muy duro, y vamos a estar atento a los que, a lo que, este, los rivales, este, nos tengan para nosotros, ¿no? Las sorpresas que, que nos tiene. Pero bueno, el ir a México me ha beneficiado mucho porque, porque la verdad es que he podido trabajar intensidades altas allá, porque la verdad en, en Huancayo no podía trabajar intensidades muy rápidas, porque siempre les aguantaba todo el ritmo y, y en las finales es donde un poquito aflojaba, entonces creo que en ese aspecto con el profesor Gómez hemos, hemos tratado de ver, hemos tratado de mejorar y creo que esos trabajos, solamente por esos trabajos hemos, este, viajado a la ciudad de Toluca, ¿no? De Toluca. Ahora Luis, ¿por qué te dicen el demonio de Tartán? Bueno, la verdad no sé porque, según me dicen que, porque, soy el primer peruano en bajar los, este, 28 minutos. Histórico, ¿no? Es algo histórico en realidad. Ahora, ¿qué, qué, hay demonios de la villa también, ojo, ten cuidado. ¿Qué, qué, qué conoces de, de las condiciones del estadio, donde se van a realizar estos 10 mil metros, Luis? Tú hablabas de tu perfecta adaptación al estadio en California, donde lograste precisamente el récord nacional y bajar los 28 minutos, pero, ¿qué, qué conoces del, del estado, de la pista en, en el escenario en río? ¿Y cuánto influye los, los distintos, eh, terrenos de los escenarios? Bueno, creo que, bueno, este, en, este, en estas, en estas épocas que estamos ahorita en río, creo que usted, eh, aquí el Oscar te va, te va a decir la verdad que no hace mucho calor, ¿no? Justamente voy a correr como estas horas un poco a dos horas más, y creo que va a estar este, excelente, excelente, frío, este, como el clima en California, ¿no? porque, no se siente nada, porque, cuando yo voy a Estados Unidos, siempre ando con, con polo, y eso, pero aquí no, aquí tiene que estar abrigado, y eso que es río, y creo que las condiciones van a estar muy buenas, porque, porque la verdad que, un clima espectacular, ¿no? que brinda río, porque, en los meses de mayo, junio, la verdad es que estaba haciendo mucho calor, estaba, demasiado un horno, pero, pero vine en estas épocas, me doy la sorpresa de que ahora es frío, o sea, es normal el, el clima en las noches, ¿no? Ahora Luis, por ejemplo, tú eres compañero de Paolo Yurivilca, y Paolo ya en estos momentos está descansando, está durmiendo, porque mañana, él va a correr, eh, los veinte mil, los veinte mil metros, él está durmiendo, pero él corre mañana temprano, te toca en la noche, el día anterior, tú a qué hora vas a dormir, y cuántas horas debes dormir, para levantarte, con la energía suficiente, como para alimentarte durante el día, y poder hacer una gran carrera, me imagino que será diferente, no tan temprano como, como lo ha hecho Paolo. Dice, bueno, yo tengo la, la manera de descansar, por ejemplo, lo, lo mínimo que puedo dormir son siete, ocho horas, ¿no? Y ya en la noche, no, en el día, tengo que dormir como seis horas más, en el día, y así, este, siempre eso es mi, mi tip para, para competir, este, para la noche, ¿no? Este, gracias a Dios que mi prueba cae en la noche, porque a mí se me hace más pesado, competir en la mañana, porque hay que tratar de dormir temprano, y, y uno se levanta con el sueño, y con todo, es, entonces, con flojera, es, es un poco complicado, creo que para mí, competir en las mañanas, pero bueno, este, gracias a Dios que voy a competir en la noche, y me voy a dar, ¿no? Me voy a dormir, este, siete, ocho horas, y más, en el día, me voy a dar, otras seis horas, cinco horas más, y creo que va a estar espectacular para la noche, para llegar con todas las energías recargadas. Bueno, perfecto, entonces, todo se está propicio, para que sea una excelente jornada para ti, Luis, tenemos que cerrar esta entrevista, agradecerte a ti, por, eh, por la diferencia de estar con nosotros, y solamente para cerrar una cosita, todos los atletas que están a cargo de Rodolfo Gómez, dicen que el entrenador le gusta mucho desafiar a sus atletas, decirles, la marca que tú has hecho no es nada, yo ahorita me pongo el buzo, y hago una marca mejor que tú, él es muy juguetón en ese sentido, ¿qué es lo que te ha dicho a ti, antes de esta carrera en particular? ¿también te ha desafiado un poquito, te ha hecho algunas bromas para que te relajes? No, yo solamente, estas tres semanas que estuve ya con él en México, lo único que yo le estaba haciendo bromas, es que, si yo no estoy bajando para entre, para bajar los 27 minutos, me retiro del atletismo, solamente esa broma la estaba haciendo al profesor, yo no de mi parte. Listo, Luis, perfecto, chicos, bueno, solamente me quedaba Carola, Luis, entregarte este brazalete, que le hemos dado a todos los atletas peruanos, que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, tú fíjate si te lo quieres poner para la competencia, o si no, prefieres correr tal y como estás, lo ideal es que estés, como entran en la competencia, pero esto es un regalo de la gente de CMD, para todos los deportistas, porque creemos que no hay personas mejores para representar a nuestra marca Perú, que ustedes aquí en los Juntos Olímpicos, así que por favor enseñaros la cámara, ahí está la marca Perú, así que, Luis, nada, agradecerte, y un saludo para toda la gente que te ve ahí en Perú. Un saludo para toda la gente de mi país, Perú, y a ver si Latinoamérica también me ve, tengo el honor y el orgullo de representar, de ser el único representante en los 10.000 metros, en lo que es de mi país, y de toda Latinoamérica, pero bueno, agradecerle siempre que nos apoyen con sus alientos, que todos somos Team Perú. Ajá, ahí es.